Insectos De los palaces no tengo temor Porque todos se olvidan un abrazo Que todos se olvidan un abrazo Asustado, asustado Tenía miedo pero ya no Asustado, asustado De pieza cabeza pero ya no Tenía miedo pero ya no Asustado, asustado Que apuntas lejos de mi inyección Que no me importa si caigo yo al mar Romper mi cabeza como un melón Romper su cabeza como un melón Asustado, asustado Tenía miedo pero ya no Asustado, asustado De pieza cabeza pero ya no Tenía miedo pero ya no Asustado, asustado Tenía miedo pero ya no Tenía miedo pero ya no Tenía miedo pero ya no Tenía miedo pero ya no